¿Qué pasa con el grupo socialista? De estas casi 12 millones de personas, la inmensa mayoría se han desplazado dentro del propio país, en otras zonas del país. Y cuatro millones fuera de él. De estos cuatro millones, el 75% están en los países limítrofes. Ante este drama, la contribución de nuestro país a esta crisis humanitaria, hasta febrero de 2015, había sido la admisión de 130 reasentamientos. Lo que contrasta claramente con los casi dos millones de personas que viven refugiadas en Turquía. La preocupación que ha demostrado el Gobierno estatal por la crisis humanitaria siria ha sido nula. De hecho, hemos vivido un retroceso escandaloso en la concesión de estatus de refugiados, como señala el CEAR, desde el año 2001, que esto ya viene de largo, con una caída en concreto en el año 2009 de dos tercios de las solicitudes tramitadas. No hablo de las admitidas, hablo de las tramitadas. Precisamente por las políticas restrictivas en esta materia de impulsadas desde entonces. No porque haya menos personas que tienen que huir de sus hogares por una situación de guerra o de huir de una muerte, un riesgo bastante cierto de muerte. De hecho, en estos años, de 2001 para acá, recordemos que ha habido bastantes conflictos bélicos. No es una situación que haya ido a menos, sino a más. Afganistán, Irak y otros muchos. Afganistán y Irak lo recuerdo especialmente porque son dos guerras donde el Estado español ha enviado tropas y ha participado activamente en contra de la opinión mayoritaria de la población, tal y como se manifestó en las calles. De hecho, en Afganistán, durante 14 años. Hace bien poco que se está trayendo el último contingente. Hemos asistido a un bochorno de subasta a la baja en cuanto a las cuotas para cada país de la Unión Europea, la nación de nuestros gobiernos y las duras imágenes del drama que viven los miles de personas que intentan llegar a España y a Europa. En el último año, fundamentalmente a Europa, porque vienen por las vías del este y no por las vías de África. Esto ha levantado una tremenda indignación en la ciudadanía y una ola de solidaridad. Pero, por otro lado, también estamos asistiendo, especialmente en los últimos días, a continuas declaraciones de corte racista y xenófobo por parte de cargos públicos, hablando de invasión, amalancha. Vemos gobiernos que se miran a admitir a ninguna persona refugiada en su territorio y vincular tauticeramente temas como migración económica y el tema de los refugiados. Cosa que, por cierto, también pasa en las dos mociones que se han traído a colación, tanto la de Ciudadanos como la del Partido Socialista, en la que se habla tanto de la situación de los refugiados como de la migración económica, mezclándolo. Se habla injustificadamente en las televisiones, por los medios de comunicación y por cargos públicos, de la insostenibilidad a largo plazo por motivos ideológicos de acoger a estas personas. No es por motivos económicos, sí que hay recursos. Pensemos simplemente en el gasto militar en los países de la Unión Europea. Pensemos en el dinero público que se ha ido a parar a paraísos fiscales. Pensemos en el dinero público que ha ido a un rescate financiero para que lo acapare una minoría a costa de la mayoría de la población, etcétera, etcétera. Incluso asistimos a la criminalización injustificada y vergonzante por parte de gente, como el ministro Jorge Fernández Díaz, diciendo que vienen yihadistas. Que vienen yihadistas o que existe el peligro de que vengan yihadistas, cuando la realidad es que la CIA y otras agencias reclutan yihadistas, como ha reconocido el año pasado la mismísima Hillary Clinton acerca del ISIS y que se les fue de las manos, y que llegan a Oriente Medio en avión y que resulta que quienes huyen de morir bajo esas bombas o por el fanatismo del ISIS son quienes llegan aquí a pie o en patera. Nuestro grupo va a ser proactivo, tanto a nivel institucional como a nivel social, para contribuir tanto en el desarrollo de las redes de ciudades-refugios como en otros proyectos e iniciativas. Pero también en la denuncia política del populismo político de derechas, la xenofobia que potencia y las causas materiales de los conflictos bélicos que producen estas crisis humanitarias. Paso a leer la moción, exposición de motivos. Las dramáticas imágenes de cientos de miles de personas susceptibles de protección internacional intentando llegar a Europa han vuelto a demostrar la vergonzosa actitud de la Europa fortaleza ante el mayor éxodo de personas desplazadas por guerras y conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. La Unión Europea no puede mirar hacia otro lado cuando tiene responsabilidad en estos desplazamientos masivos de personas, por acción y por omisión. Por acción por sus políticas que priman los intereses económicos de una minoría por encima de las poblaciones y de los derechos humanos básicos. Por su participación activa en armar las distintas facciones para sacar beneficios de los conflictos bélicos y por su intervención directa en guerras junto a la OTAN y Estados Unidos en numerosas zonas de África y Oriente Próximo para poder asegurarse el control de las rutas del crudo y otras materias primas. Estas son las principales causas del éxodo masivo de población hacia otros países tratando de sobrevivir, a lo que la Unión Europea responde, cerrando sus fronteras y gastando 1.700 millones de euros en reforzar vallas y alambradas. Por omisión, omisión del deber de socorro, al no respetar ninguno de los seis protocolos legales en vigor sobre refugiados en esta crisis humanitaria, luego para otras cosas sí se apela mucho al respeto a las normas y a la legalidad, incumpliendo diversos tratados internacionales como el artículo 14.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y algunos más que mencionan la moción. Las imágenes de las últimas semanas han vuelto a demostrar la vergonzosa actitud de los Estados europeos y, en particular, del Estado español, que desde 2009 no ha hecho más que profundizar en políticas cada vez más recintivas en materia de asilo. 2009, muy reciente. Es de hace unos años ya. La Ley 12.009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria promulgada por el Partido Socialista y apoyada por el PP, significó la desaparición de la posibilidad de solicitar el asilo en las embajadas de los países de origen y tránsito, dejando a las personas refugiadas sin vías de escape seguras. Pocos meses después, se dio la situación de que se restringió también el acceso a los solicitantes de protección internacional cuando lo tramitaban y habían sido admitidas a trámite y formalizadas en Ceuta y Melilla, dejando a estas personas cercadas en Ceuta y Melilla y obstaculizando su llegada al continente europeo. El 26 de septiembre de 2011 España fue el primer país europeo en implementar la exigencia de un visado de tránsito a toda persona de nacionalidad siria, lo cual significa que se le obliga a que lo soliciten precisamente ante las autoridades de su país de las que están tratando de escapar. Algo que ya han denunciado en numerosas ocasiones el Comité Español de Ayuda al Refugiado y la Agencia de Naciones Unidas para la Ayuda al Refugiado, exigiendo la retirada de esta medida que solo busca obstaculizar el reconocimiento del derecho de asilo de las personas refugiadas y que incumple cinco artículos de la ya de por sí muy restrictiva ley de extranjería. Ante el refuerzo de fronteras y la falta de vías legales y inseguras para obtener protección, se está empujando a estas personas a acudir a las mafias, poniendo nuevamente en riesgo sus vidas. Mientras se niega el reconocimiento de derechos a las personas que huyen por el riesgo inminente que corren sus vidas en sus países de origen, como demuestran sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, condenándonos que las hay, por incumplir estos protocolos sobre personas refugiadas, el Estado español otorga visados de residencia a quienes demuestran una inversión de más de medio millón de euros, lo que evidencia la política clasista y el nulo compromiso con los derechos humanos en esta materia. A esta situación vergonzante se suma la imagen del presidente del Gobierno regateando a la baja el cupo de resaltamientos planteado por Bruselas, aunque parece que ahora lo va a afectar, pero esto es claramente insuficiente. Y también la escasez de ayudas públicas a quienes están tramitando el asilo en nuestro país y que los centros de atención al refugiado están ya de por sí saturados y con largas distas de espera. Se supone que se tienen que tramitar en seis meses y aquí vivimos situaciones de 18, 24 meses y más tramitando las solicitudes, lo que provoca que muchas de estas personas se han prolongado su sufrimiento teniendo que vivir en la calle. Ante esta realidad de emergencia humanitaria, la solidaridad ciudadana ha demostrado estar por delante de la ofrecida por los gobiernos de la Unión Europea, organizándose para ayudar a las zonas fronterizas, brindar atención médica e incluso acoger en sus casas a personas refugiadas, multiplicándose este tipo de iniciativas en los últimos meses. Ninguna institución es incompetente en materia de derechos humanos y numerosas ciudades están respondiendo al llamamento a crear una red de ciudades de refugio lanzado por el Ayuntamiento de Barcelona. No voy a enumerar las que vienen, además, cada día se unen más. Existen precedentes en nuestro municipio de acogida a familias refugiadas que vienen de la guerra, por ejemplo, de los Balcanes, en 1992, cuando se acondicionó el Colegio Público Numancia para acoger a 110 personas volúneas. Durante la década pasada también ha habido otros casos de acoger a solicitantes de asilo en las instalaciones de la CEMU o incluso de pisos a través del Ayuntamiento. Pero nuestro municipio colaboró con CEAR y estas actuaciones han sido a través de CEAR. Pero esto es claramente insuficiente durante esta crisis humanitaria. Queremos ciudades comprometidas con los derechos humanos y con la vida, ciudades de las que nos sentamos orgullosas y orgullosos. Por todo eso, proponemos al Ayuntamiento Pleno que, mediante la siguiente moción, acuerde que el municipio de La Ganes se adhiera a la iniciativa Red de Ciudades de Refugio, comunicándole a las instituciones pertinentes, promoviendo encuentros con otros ayuntamientos y participando en las reuniones de coordinación que se convoquen entre los municipios participantes y el resto de instituciones, claro. Que no lo ponen, pero es de sentido común. Promover urgentemente reuniones con ACNUR, el CEAR, las entidades sociales especializadas y ONGs, así como todas aquellas organizaciones que quieran colaborar para elaborar un plan de medidas de desarrollo del proyecto La Ganes de Ciudad Refugio, que no se quede en una mera adhesión, con la participación del personal municipal que fuera necesario para el desarrollo del plan. Destinar una partida presupuestaria para ayudas sociales a las personas refugiadas que sean acogidas en nuestro municipio. Poner a disposición locales o instalaciones municipales y otras alternativas de lajeamiento, como están realizándose en ciudades como Barcelona o Berlín, intermediando entre las personas que están dispuestas a acoger y las personas refugiadas mediante un registro municipal. Promover que pisos vacíos de entidades bancarias sean puestos a disposición, como están proponiendo CEAR, Cruz Roja y el Ayuntamiento de Valencia, de forma temporal no lucrativa, porque no vamos a hacer que la banca haga negocio con este drama. Exigir el aumento de partidas presupuestarias para la atención a personas refugiadas y la ampliación de los centros de acogida de refugiados dependientes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Reclamar al Gobierno central el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de asilo ratificados por el Estado español. Y que retire la exigencia del visado de tránsito de las personas refugiadas que soliciten asilo, así como la remoción del resto de obstáculos y trabas burocráticos administrativas que restringen y limitan los derechos de las personas refugiadas. Y, por último, reclamar a las instituciones autonómicas, estatales y europeas urgentemente una política de asilo en sintonía con la empatía que demuestran los ciudadanos y ciudadanas con las personas refugiadas, que garantice los derechos plenos para estas personas en los países en que soliciten protección internacional. Muchas gracias. Sí, por separado, si quiere, sí. Si me permiten, me gustaría fijar la posición respecto a la del PSOE. Compartimos la parte a nivel local, nos parece que es complementaria, que se propone, pero la parte anterior de medidas a exigir al Gobierno estatal, pues nos parece que sería imprescindible recoger que se eliminen las restricciones que hay a nivel estatal, precisamente restricciones que se pusieron en vigor en 2009 y más adelante. No es solo una cuestión del Gobierno de ahora, de Mariano Rajoy, es una cuestión también del Gobierno anterior, de Rodríguez Zapatero. Y que también nos vamos a abstener, porque aunque compartamos lo local, en la parte anterior se mezcla la política de inmigración en general, de inmigración económica y este tema en particular, lo cual no creímos que sea un error, sino que responde a la misma orientación general de seguir limitando algo que es un derecho humano fundamental y reconocido, como es acceder a una situación de asilo o de refugio. Entonces, nos vamos a tener que abstener compartiendo la parte que propone a nivel local. De acuerdo, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la votación. Vamos a votar en primer lugar la moción de le ganemos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Seis abstenciones. Queda aprobada. Pasamos a votar la moción del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Igual, con seis abstenciones. Queda también aprobada. Muchas gracias.